Me dicen por ahí, la música es alimento Del amor siendo este el cimiento de la vida Entonces sería yo, aquel pasado de peso Romántico hasta el hueso, que ironía Mas todo es al revés, le escribí más de tres Cientas diez canciones, nada cambia aquí Sigo de infeliz, buscando soluciones Me encantaría caer, no solo tropezar Por alguien que realmente aprecie mi cantar No quiero ser aquel que lleves perdición La vida entera siendo tonto al corazón Mi modo es eso, yo Me dicen por ahí, lo único necesario Realmente extraordinario es el amor Entonces cambiaré, dejaré cantar ya mi guitarra Pues no me han servido de nada, ahora ya Pues todo sigue igual, la lectura más capaz No me servirá, no me servirá Y es que la verdad No he podido conjugar, no he podido conjugar El verbo amar Me encantaría caer, no solo tropezar Por alguien que realmente aprecie mi cantar Te tengo tanto amor Mas no lo que depositar Pues todo resistente Ocupado está Así como no fallar Por alguien que realmente aprecie mi cantar Me encantaría caer, no solo tropezar Por alguien que realmente aprecie mi cantar Es que enfermedad Es que enfermedad Pequeñados y soledad ¿Acaso soy el único que vive mal? Así como no fallar No puedo abandonar Mi único manjar Mi único alimento Mas no quiere decir Que esta cicatriz Sea solo un recuerdo No quiero No quiero Gracias.